¿Qué vamos a cenar? Vamos a cenar con el Vic, tío, aquí en el brutal burrito este, no sé qué. Ya me ha dicho el Vic, está a menos de un minuto. ¡Vamos, Vittorio Luquino! ¡Bienvenido, ¿cómo estás? ¡Muy bien, vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿De todo? Todo bien, ¿o qué? Todo bien, tío. Escucha, ¿aquí bajo la cámara o qué? Ven, si quieres bajarlo un poco para no molestar y tal, pues... Nos ponemos en algún lado, allí, por ejemplo, el alfondro. Vamos para acá, chicos. Ahí os pongo... Oye, está chulo el sitio, de hecho. Está muy bonito el lugar, ojalá lo pudiera enseñar, es que mucha gente, no quiero enseñar tampoco las caras ni nada, ¿sabes? Ponte cinturón, Mario, es que no puedo, tío, está aquí el cinturón, es esto de aquí, no puedo ponerme loco. ¿Puedo comer, tú, yo, me voy a pedir un pollito a la pancha o... ¿Polles? ¿Tienes hambre o no? No, muchas, la verdad, no soy tan gordo, pero sí vamos a pibes. Ponte como un hambre, tío. Que sí, que pedimos algo de picar, un par de comidas, que sí, hombre, eso. Pero nada de comprimiento, ni picante, ni nada, que te conoces. ¿Quién es la chica? La chica también hace streams. ¡Oye! ¿Qué hacemos? ¿Celamos ya o qué? Sí, tenemos más hambre que el tamago sin sordo. Se me cuida. Un placer, a veces echamos no. Una vez que le faltaba el tamago en la tibia. Dos puños, tú. Mira qué guapo. Dios, no jodas, mirad qué guapo tú, chat. ¿Veis el este o no? En su Twitch, Digno Mora, atentos a sus directos. Tete, ¿me has traído algo tú? ¿Ah, sí? Te me has traído. Para que probamos. Para que probamos. Vale. En directo. ¿Es esto? Ah. No sé lo que es, tío. Luego lo probamos de postre, ¿no? Luego lo probamos de postre, ¿no? Luego lo probamos de postre, ¿no? ¿Qué vamos a pedir o qué? Venga. Vamos a pedir. Son más grandes, ¿eh? ¿De qué te apetece comértelo? Yo, de lo más básico, tío. Queso, queso, nachos, carne y salsa de queso. ¿Vas a querer en vez de las patatas o los nachos? Nachos. Por favor. Nachos, con tus patatas. Nachos, ¿no? Nachos, ¿no? Nachos, ¿no? Una pregunta por ahí. Pues que por aquí por el cena, ¿eh? ¿En qué? Sí, por aquí. Sí, chicos, es por aquí. Mira, chacha. ¿Ese arroz verde qué es, tío? Tiene un poquito de cebollino, de ajo. No sabe fuerte ni sabe nada, ¿eh? Yo normal. ¿Qué es lo que es? De arroz normal. Hostia, ¿y tú qué es? Eso es pollito... ¿Quieres con pollo frito ese? Sí, he probado también. Arroz normal. De esto lo quiero probar, tío. Sí, queso, ¿no? ¿Queso? Eso es. Sí, de todo. Crema agria y ya está. Sí, ya está. Eso es todo. ¿Para el cole, Juan? Lo abrimos y vemos. El primero era el tuyo, toma. Este es el tuyo. Vale, chavales, mira. Esto, por ejemplo, de entrante, ¿vale? Os ponen nachos, que la cantidad está bien, la verdad. Con salsa agria. A ver, yo lo he pedido solamente con salsa agria y queso, ¿vale? Porque a mí lo que es el pico de gallo y todas esas cosas no me gustan, ¿sale? Que vienen de normal, que vienen con frijoles, queso, guacamole, pico de gallo y crema. Que tienen con más cosas. Lo que pasa es que este chaval, pues come pollo con patatas y patatas con pollo. ¿Vamos a probarlo, chavales? ¿Vamos a probarlo, no? Son caseros los nachos. Y esto, tío. Nos hacen los frijoles aquí, tío. ¿Poco tiempo aquí lleva abierto esto? Esto lleva dos meses. Tres mesesitos casi. Bueno, está muy bien, ¿eh? La semana que viene voy a hacer un reto de comida gigante. No de comida gigante, pero de comida de cantidad de comida. ¿Te apuntas? No, apunto. ¿Te apuntas? Sí, sí, lo único que ya podéis traer provisiones, ¿eh? Sí, 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 lo voy a preparar yo todo, además. Van a ser raciones de tacos y de burritos. Tienes que ir apuntando cuando te vas comiendo. O sea, ganamos seguro. ¿Qué bueno está tú el pollo de este frito, tío? ¿Eh? Está bueno, tío. Darle por aquí al mío. El pollo está muy bueno, ¿eh? El pollo de la plancha con mucho picante. Está muy bueno, tío, ¿eh? El pollo este de frito, tío. Es como torrenos, tío. Mira, yo, por ejemplo, yo soy muy básico, ¿vale? O sea, no me gusta meterle lechuga ni me gusta meterle esas historias. El que me pido yo, me lo pido siempre igual. En otro sitio, y de verdad, me gusta muchísimo, tío. ¿Sabes yo la única pega que le pongo a este tipo de sitios? Que muchas veces, tío, aquí no, ¿eh? La idea de luego que no ha pasado, porque la vez me he fijado en eso. Pero en el que tiene el burrito, tío, todo el rato, cogían con algo, con una pinza, pasaban por encima del queso y a lo mejor se le caían en el queso lechuga. O se le caían en el queso algún frijol. ¿Sabes lo que te quería decir? No tenía tanto cuidado, tío. Oye, por cierto, el precio, bro, no lo hemos dicho. ¿Cuánto va un burrito aquí? ¿Con una Coca-Cola? Bueno, o el burrito solamente. El burrito es nuevamente, 6,95. ¿Con bebida más un entrante? 9 euros y algo. ¿Hago bastante, tío? Por 10 euros, sales de aquí con comida, bebida y un entrante. Y hay ofertas de... Tío, yo creo que es el sitio para emborracharse en Madrid, el centro más barato. Todas las tardes, un litro de margarita, dos por uno, 10 euros. O sea, dos litros de margarita por 10 por uno. Que se rumorea que tu mamá ancestral te protege los golpes que te dieron signo de interrogación abierta. ¿Fue verdad? A ver, yo... A ver, chavales, yo voy a... Vea una confesión aquí. Yo fui a Turquía. Yo era calvo. Mi padre es calvo. Muy calvo. Yo fui a Turquía. ¿De coño? Y... Sí, sí. Pero que todo esto... Que me hubo una confusión, hermano. Me pusieron... Me pusieron pelo de perro, tío. En vez de pelo mío. Yo pelo de polla, cabrón. Que no, que es de perro. Es de... Mira, toca. Es agarra. Es como el de un perro, tú. Sí, de un perro de agua, además. Claro. Entonces, con una movida, me dijeron... Es que tu pelo tienes... O sea, como que mi pelo es muy finito. ¿Ves? Mi pelo es muy finito, no te va a coger bien. Me dijeron, pelo de perro, que me va a agarrar bien. Perro turco. Claro. Perro turco. Perro polla. Es más pelo chocho que el pelo polla. No acepté porque dije, es esto o ser calvo. ¿Cómo llevarlo del peluquín? Bien, tío, bien. A ver, al final... ¿En verano no se te pega? No, en verano no. De hecho, se pega más. En verano. ¿Agarra ahí fuerte? El calor, derrito el pegamento y me... Oye, todo de 10, te lo juro. Si ha pasado una cosa... Con este sitio... Que es que no me he quedado lleno. Y eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque la comida es menos pesadilla, menos aceite, menos tal... Que con... Que en otros sitios. Tiene más hambre que el perro, un ciego. Este muchacho, ponle un postre. Diego, tío, vamos a tener que... No, no, no. No, no, con esto. No se me vale. Le traigo un pescadito, tú. Pero es que esto es trampa. ¿Se haga pescado o no? No me jodas. No me gusta nada el pescado, tío. ¿Se haga pescado o no? En serio. Es un postre, tío. Vale, pero esto es japonés, cabrón. Es una cosa japonesa. ¿Tú no comes nada que se me ha pescado? No. No, la verdad es que no, tío. Y el cabrón me lo quita. El este como si fuese a ver... De qué cojones es esto, ¿sabes? Y mira cómo está, tú. Hostias, no huele nada bien, tú. Huele a mierda esto, tío. Bro, ¿por qué lleva esto? Una tibada. ¿Cómo? Tienes. Perdón. Prueba lo tú primero. Tú eso no lo has probado nunca, ¿no? No. Eres un cabrón, tío. Es que huele muy mal, de verdad, ¿eh? No es broma, tío. Una, dos y tres. No, esto está malísimo, tío. ¿Qué es eso que lleva adentro, tío? Es comida de gato, bro, no me jodas. Es comida de gato. No te puedo creer. No te puedo creer. Nueva cepa de coronavirus. ¿Cómo sabes que sabe a la comida de gato? Si quieres que pida un postre de verdad, te metes un postre. Aquí venden postres que está ricos. No, bro. ¿Quieres una tarta de chocolate? ¿Lo compartimos a una día? No, no, de verdad. Saguro, está rica, ¿eh? Que te cagas. Se quita el sabor de esta mierda, seguro, cien por ciento. No, no. No, no, vestido, de verdad. Te acabo de hacer una vida. No, 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 no. Hay gente que piensa que me dan... ¿Lo que es? ¿También de té verde? ¿Té verde? ¿Té verde, chingas? Madre. ¿Qué suelen más? Esto sí que huele rico, huele. No huele rico, tío. No huele rico, tío. Oye, tío, le dejo una propina a esta gente, ¿vale? De verdad, está todo muy bueno. Todo muy, muy rico. Lo recomiendo al cien por cien. Además, también, como ya sabéis, siempre es molativa apoyar a los negocios que están empezando y los negocios pequeños, tío. Y de verdad, he comido muy bien, he cenado muy bien. Está todo muy rico y muy recomendable, de verdad. Precio del burro, 6,95. Está también muy bien, ¿eh? De precio. Mira, chat, ahora mismo que no hay nadie, ¿eh? ¿Vas a consumir protis? Sí, sí. No pones tu tierra ya, ¿eh? Sí, sí. Mira, tu tierra las dónde? El local, muy, muy chulo, chat. Muy, muy chulo, tío.